la invasión silenciosa es un nuevo estreno nacional que otra vez tiene un timing hermoso para esta época que vivimos de cuarentena y pandemia además pueden verla a través de la plataforma de cinear se trata de la segunda película del director martín basterreche y como suele suceder en la mayoría de las películas nacionales hechas a pulmón martín también es el productor y el editor devoto a la invasión silenciosa es una suerte de distopía en la que cinco desconocidos despiertan en un lugar extraño sin saber cómo llegaron ahí y se dan cuenta que unos seres misteriosos están llevando a cabo un plan para dominar el mundo el grupo se compone de personajes bastante particulares una ex militar ruda un nerd con problemas podríamos decir paternales un ladrón ingenioso y un cura alcohólico interpretado por digo cremones y a quien seguramente conocen por la película criptolita o la serie de carlos monzón desde lo narrativo y lo estético tiene reminiscencias al cine de john carpenter en particular encuentro similitudes con asalto al precinto 13 y escape de nueva york toda esta cuestión de el grupo de extraños es el futuro distópico que tranquilamente podría ser el nuestro y una banda sonora minimalista pero efectiva el espacio en el que transcurre la historia se vuelve un personaje más está diseñado como una especie de laberinto como espectadores se nos hace difícil mapear en nuestra cabeza la disposición de ese espacio cada rincón parece el mismo lugar por el que pasaron hace cinco minutos el guión es un trabajo muy interesante empoderando a los personajes femeninos que son capaces de hacer frente a cualquier dificultad y no tienen miedo de asumir el rol de líderes tal vez el punto más flojo es que el enemigo no está tan bien construido más allá de saber que están invadiendo la tierra no llegamos a conocer bien su plan o qué es lo que los motiva a llevar adelante la invasión si bien este tipo de cosas podrían molestar a varios los más fanáticos de este subgénero no suelen ser tan exigente con cuestiones que podríamos decir son más narrativas acá lo importante parece ser la experiencia esa sensación de una invasión que podría poner en riesgo el futuro de la raza humana como toda película de género nacional devoto a la invasión silenciosa no esconde sus limitaciones a nivel producción sino que por el contrario utiliza todo lo que tiene a su disposición para construir un relato fantástico que si bien es un poco simple puede entretener si te gustan este tipo de propuestas así que le voy a dar tres estrellas espero que les haya gustado mi review por supuesto en los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció devoto a la invasión silenciosa recuerden que pueden verla en la plataforma de cinear como siempre ya saben que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar y este vídeo compartan lo arroben lo me gusten lo suscríbanse al canal y en la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada vídeo mi nombre sale turno y una vez me saco una foto con spielberg